El presidente Mireille le cantó las 40 en la cara al cuca Fabián Waldman sobre el fin de intercargo y aerolíneas argentinas. Se terminó la extorsión en Argentina. Que Patricia Burrich es quien decide qué hacer para suplantar intercargo, pero también habló el presidente, habló dentro de Casa Rosada, en un movimiento, pero fíjense lo que dijo. Que se termine intercargo. ¿Puede ser una declaración breve, presidente? A ver. Hay que cerrar bien intercargo. Obviamente que se termine intercargo. ¿Puede ser una declaración breve, presidente? Ahí está, esto es lo que dijo. Hay que cerrar bien intercargo. Pensé que iba a estar subtitulado porque, claro, lo agarraron de golpe, pero intercargo cerrado pide el presidente. Esto fue después de la reunión de gabinete donde se habló claramente de este tema, fue uno de los temas centrales de esa reunión. ¿Y qué te dicen desde el gobierno? La situación con intercargo es mucho más, entre comillas, sencilla. ¿Por qué? Porque hay otras empresas que puedan hacer ese servicio. Vos eliminás intercargo y lo que tenés que hacer es que las otras aerolíneas, que ya lo está haciendo el gobierno, puedan prestar el servicio que hoy presta intercargo. Entonces, las empresas que ya tienen esos recursos solamente tienen que acomodarse y firmar algún tipo de acuerdo comercial para empezar a prestarlo. Vamos a tratar de entender cómo son las reuniones esta tarde, Gaby. Esta tarde, reuniones de aerolíneas con distintos gremios, todas separadas. Sí, con aerolíneas la empresa. Por eso lo de intercargo entra como parte de las discusiones, pero aparte de lo central, que es Aerolíneas Argentinas, que es los pilotos, que es aeronavegantes, que es el reclamo salarial, que ellos insisten que están muy retrasados, pero el gobierno le dice, bueno, pero una cuestión es lo salarial, otra es todos los palos que están poniendo en la rueda cuando se meten en el tema privatización y demás. Entonces, esa pelea política existe. ¿Qué cuenta a favor el gobierno ahora? Que dice, bueno, la ventaja comunicacional siente que la tiene. ¿Qué cuenta a favor los sindicatos? Que no es lo mismo intercargo que Aerolíneas. ¿Qué es lo que dijo Milley en relación a este conflicto en general? Porque también habló de este conflicto en general, de esto que está pasando con los gremios aeronáuticos. Mirá. Presidente, ¿algún mensaje para Aerolíneas, para los trabajadores de Aerolíneas? Que ve que la Argentina se sale laburando, no parando y extorsionando. Se terminó la extorsión en Argentina. Bueno, a ver, esto es lo que nosotros llamamos, le voy a preguntar a Lucas Romero, la batalla comunicacional. Esto que está pasando, incluido lo que está pasando en Aeroparque, las decisiones del gobierno, las opiniones, esto tiene que ver con una caída de credibilidad de los sindicalistas. En estos momentos el gobierno ganó esta batalla comunicacional. La gente no quiere más este tipo de medidas sorpresivas, Lucas. Sí, todo en la Argentina ocurre en un contexto de malestar social. Bueno, ese malestar es un malestar general de la situación económica, pero también un malestar respecto a muchas circunstancias particulares que ocurren en la Argentina, que son reiteradas, particularmente a estas prácticas de algunos sindicatos de utilizar a la gente como rehén en el ejercicio de la protesta. Es decir, bueno, yo paro, con esto perjudico a la gente y esa es mi forma de presionar en este caso a las autoridades aerolíneas o en otras circunstancias a otras autoridades para que me den lo que yo reclamo. Bueno, esa práctica de extorsionar, teniendo de reino a la gente, es parte de ese malestar que fue creciendo en la Argentina. Bueno, en mi ley ve ahí un nicho de malestar que puede representar y lo está representando con mucha nitidez, asumiendo esta idea de confrontar contra esos sindicatos que le complican la vida a la gente que quiere viajar. El presidente mi ley cerró al balcón de la Casa Rosada luego de una reunión de una hora con sus ministros. Y hasta salió a las rejas para salvar a los gritos de alumnos que se acercaron para hablarle. Ahí se encontraba el periodista de FM y La Patria, Javier Wallman, que le preguntó sobre la situación de Aerolíneas Argentinas y de la empresa encargada del servicio de rampas. El presidente fue contundente con su respuesta y aseguró que en la Argentina se sale laburando, no para el extorsionando y confirmando el fin de intercargo. Después de las medidas de ayer, el gobierno va a ir en busca de la privatización de estas empresas y si no se da, intentarán que los empleados acepten la administración de la empresa. De lo contrario, se cerrará por completo. Aerolíneas Argentinas no tendrá el fondeo que tiene el Estado, que durante los gobiernos kirchneristas han costado casi 8.000 millones de dólares.